Esta es la historia de una niña que siendo chiquitita se hundió en el litoral Criada por dos buenos atunes vivía en el cardumen como un pescado más Un día un tollo muy sincero cambió su mundo entero y les dijo la verdad Confusa presa del desespero salió del martineño buscando a sus papás ¡Soy chico! ¡Van a Telefina! Mayabuenita es la buena, pan de dioses el galán Paguetino es su amigo y la mala de María brujería le sana Carita de atún, carita de atún ¡Saca de la cabeza, hijo! Carita de atún, le llaman carita de atún Ángel es el bueno, entre el mundo de mamá Y Martirio es la nana de la mala, la que odia todo el mundo, se contra con mayor Carita de atún, carita de atún ¡Buenas, Toyo! Carita de atún, le llaman carita de atún ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo despertar en este día llena de glamour! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Ah! ¡Sí! Cada día amanezco más linda ¡Ay! ¡Pero qué haces! ¡Ah! ¿Por qué ponen a los esposos ahí? ¡Vamos! ¡Ah! Voy a ver cómo me siento ahí día ¡Oh! ¡Oh! ¡Malita! ¿Cómo has amanecido? Hoy estoy súper bien Me siento regia ¡Ah! 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 ¿Qué es eso ahora? ¡Ah! 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 ¿No está? ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ah! Y sigue en el baño Creo que es en el baño ¿Quién está allá adentro en mi baño? ¡No hay nadie! ¡La familia se fue o achipa! ¡Soy en el compromiso del guardián! ¡Ja! ¡El compromiso del guardián suena a martirio! ¿Martirio eres tú? ¡Sí! ¡Ah! ¡No hay famita! ¡Espera que soy buena! ¿Qué necesita? ¿Qué estás haciendo, Martirio? ¡Nada! Estoy evacuando mis oídos ¡Qué asco! ¿Y ese olor viene de él? ¡Eres un pedo con presa, ama! ¡Ah, no! ¡No, Martirio! Yo conozco tus pedos Y ese no es el olor de tus pedos ¡Ja, ja, ja! ¡No puede entrar! Está prohibido acá Es un pase de tóxicos Hay tóxicos Déjame pasar No voy a pasar ¡Sal de ahí! ¡No voy a pasar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chao! ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es esto? Pero... ¡No, no, no! ¿Qué es esto, por favor? ¿Me puedes explicar? ¡No! Deja, yo lo he hecho, son trabajos del joleje de mi hijo, nada más ¿Qué pasa? ¿Qué cosa estás haciendo? Eso parece un encuentro de chamanes de la avenida de Mancipación Claro que no, ama, pero por favor, no, la verdad, usted me insulta y yo, la verdad, me retiro de su mansión ¿Pero qué cosa piensa que estoy haciendo? Está evidente que estoy decorando Unos vapores de agua para sacarme unas espinillas del poto Nada más, Anita Martirio, ¿me estás mintiendo? ¿Qué cosa está pasando en mi baño? ¡Ah, Anita! Me asustó Por favor, ¿es que acaso usted piensa que estoy haciendo hechicerías y maleficios aprovechando que es domingo 13 de julio? ¿Qué has dicho, brujilda? ¿Es que acaso usted piensa que estoy haciendo hechicerías y maleficios aprovechando que es domingo 13 de julio? ¿Es domingo 13 de julio? Anita, ¿por qué se pone así? ¡Ah, por nada! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¿Es verdad que hoy día es domingo 13 de julio? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, Melita! ¿Cómo estás? Me hace menos Ahora sí, queridos televidentes, van a seguir paso a paso la receta que Martirio les dará Saquen lápiz y cuadernos, ¿sí? ¡Ah! ¡Un atado de apio podrido! ¡Un atado de apio podrido! ¡Sábila! ¡Sábila! ¡Hiervas diferentes! ¡Hiervas diferentes! ¡Qué rico! ¡Toda la bolsa! ¡Yomina super power! ¡Eso es! ¡Más! ¡Para que se ponga recontra calientote! Y por último, un gatito disecado ¡Venga, gatito lindo, michifús! ¡No quieres ir al agua, pato! ¡Eso es! ¡Va de cremate! ¡Cremate! 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 ¡Uy! ¡No olvidé lo más importante! ¡Una gota de agua al posto! ¡Y un queso! ¡Está casi listo! ¡Excelentito! ¡Ahora sí! ¡A desaguar esta porquería! ¡Porque me estoy horneando horriblemente! ¡China me estoy poniendo ya! ¡Eso es! ¡Desagua! ¡Desagua! ¡Este gato de Michigan! ¡No pasa! ¡Qué fastidio, gato pichón! ¡Tienes que irte a tu casa! ¿No quieres? ¡Entonces lárgate! ¡Esta pócima ya está lista! ¡Una movidita! ¡Rico! Le voy a dar esto a Mario Baguettino porque yo lo quiero tanto. Quiero que me ame locamente, Mario. Pero ¿cómo hacer para que se lo tome hoy mismo? Porque si no el efecto pasa. Piensa Martirio, piensa. Martirio es cuca, ya sabe. Oye, oye. Preparemos el desayuno practicando para cuando vivamos juntos. ¡Qué romántico eres angelito! ¿Sabes qué? Cada día te quiero más. Una canción de amor En la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú ¡Guau! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda canción, ¿no? Sí, soy linda. ¡Qué linda sí eres, linda! ¡Guau! Oye, ¿qué te parece si más tarde preparamos Esas galletitas de amor que sabemos no preparadas tan ricas? ¡Ay, me encantan las galletitas de la... ¿Qué pasó? ¡Se acabó el lechón! ¡El lechón! ¡Ven acá! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Ponte! 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 ¡Oh! ¡No soy el lechón! ¡Soy Martirio! Y ustedes dos son un par de budines ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué hagan tanta cochinada? ¡El amor! ¿Ah? ¿Qué te pasa, Cholofino? Oye, ¿qué tienes? Mira, pusieron una lavadora antigua ¡Qué linda! ¡Qué colorida! Oye, ¿qué estás hablando, Martirio? Más respeto con nuestra relación, que es per... No me escupas, oye ¡Qué perfecta! Es una porquería su relación ¡Eso es lo que es! No, no, es una relación perfecta ¡Ah, nada que ver! Ven acá, escúchame, escúchame No le estés creyendo a este chiquito de Mirones Acuérdate bien que está donde el Alfonso Garte, ¿ah? No, no le poniste un ano ¡Ah, la misma, no ya! ¡Ah, la misma, no ya! Bueno, pues, me están molestando terriblemente Así que fuchila, fuchila Porque voy a preparar el desayuno para Mario Baguettino ¡Chao! ¡Qué buena! ¿Cómo voy a preparar este desayuno si no sabe hacer absolutamente nada? ¡Eso es cierto! Así es que ya saben qué, mejor vamos a hacer otra cosa Ustedes serán mi mano de obra baratísima Y yo os supervisaré ¡A preparar el jugo! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora sí! ¡Páseme, monjujederos! ¡Eso es la próxima! ¡La próxima! ¡Ven por acá, Cupen! ¡Ven por acá! ¡Miren bien! ¡Miren bien! ¡Eso es bastante! ¡Listo! Con esto, Mario Baguettino se va a morir por martirio ¡Por el poder de Grayskull! Y con esta pócima le llega el corazón Y al baguettino de Mario Baguettino ¡Sí! Martirio es golosa ¿Cómo están mis deliciosas patoncitas del Girón a Sángoro? Ahora sí, pongan Rick Porque estoy a punto de comer mi desayuno ¡Ay, 20 gotta like it! ¡20 gotta fight! ¡Oh, vaya! Pero qué agradabilísimo Es tomar desayuno contigo Todos los capítulos, ¿eh? Y compartir el huevo pasadito, ¿eh? ¡Qué rico! Pero me aburro un poquito si... Si Malita no está acá ¿Qué es de Malita? Oye, justamente de eso te iba a contar La Cleopatra de Ambiente Está como loca en su cuarto Se está aventando contra las paredes Araña el piso Y es más Ha vomitado una extraña mezcla de jamonadas Segoviana con triple cola ¡Oh, vaya, eh! Muy buenos días, Florcita de Abril Aquí está su desayuno Sí, aquí está Aquí están sus ocho panes con tamal Su chicharrón y su camote frito ¡Ay, qué rico! Y para ti, Martirio te preparó un delicioso jugo Que estoy segura que te va a encantar Chúpate y lo sécatelo de una buena vez, ¿sí? Eso es ¡Ay, no! Tengo que salvar a Malita, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Te tienes que tomar el jugo! ¡Permiso, tamal! Oye, oye, pichoncito de tongo ¡Tantos problemas por un jugo! ¡No te metas conmigo, bacabón! ¡Oye, no te metas conmigo! ¡No te metas conmigo! ¡No te metas conmigo! ¡No! ¡Me viento tamal! ¿Qué pasa? Oye, ya, bacatetona ¿Qué pasa, bacatetona? ¡Oye, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No te metas conmigo! ¡Alguien se tiene que tomar el jugo! ¡No estoy matando gatos toda la noche por gusto! ¡Ya! Si tanto problema por el jugo me lo tomo yo ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡El panamero magentino! ¡El panamero magentino! ¡No, no! ¡No! ¡Guau, qué... ¡Ay, qué rico jugo! Pero no más rico que tú, piononito relleno ¡Qué linda que eres! ¡Martino, se hace la pichi de miedo! ¡Carita de a tú! ¡Ay! ¡Carita de a tú! ¡Saca de la cabeza! ¡Carita de a tú! ¡Te llaman! ¡Carita de a tú! ¡Carita de a tú! ¡Ay! ¡Carita de a tú! ¡Saca de la cabeza! ¡Malita, te sientes bien! ¡Claro que me siento bien! ¿Cómo crees que me voy a sentir? ¡Ay! ¿Pero estás segura que te siente bien, Malita? ¡Te veo un poco rara! ¡Claro que no esté rara! ¡Estoy súper bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Alguien toca la puerta! ¡Anda a abrir, pues! ¿Qué esperas? ¡Ah! ¿Quiere que vaya a abrir yo? ¡Claro, pues! ¡Anda a abrir tú! ¿Quién más? ¿A quién más le estoy hablando? ¿Quién más está en este cuarto? ¡Baje tú! Está bien, voy a abrir. ¿Quién es? ¡A su oído! ¡Eh! ¿Quién es? ¡Ah! ¡A su oído! ¡A Mario Vaguichino! ¡Oh, Mario! ¡Oh, Malita! ¿Estás bien? ¡Oh, no, Mario! ¡No estoy bien! ¡No estoy bien, Mario! ¡Mario, estoy hasta el culantro! Mario, hoy día es domingo 13 de julio. ¿Cómo podría estar yo? ¡Ah, sí! Hoy es domingo 13 de julio. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Cómo que y? ¿Cómo que y? ¿No has escuchado aquello de que todas las maldades se pagan algún día? ¿Sí? Bueno, pues. Ese día es hoy. ¡Domingo 13 de julio! ¡La villana pagan sus maldades! ¿Alguna vez has visto a Lupita Ferrar corriendo por la calle, comprando en el Yoga y Plaza el domingo 13 de julio? ¿Aló? No, no es cierto. Caridad Canelón tampoco sale ese día. Magdalena y Medina no sale ese día. Hay un montón que no salimos ese día porque nos ponemos horrible. Mario, me tienes que ayudar. Mario, tú que eres tan lindo. Tienes que ayudarme a sacar a pan de Dios en la casa. Para que no vea lo horrible que me voy a poner y no se burle de mí para siempre. ¿Entiendes? Mario, ayúdame. Eres tan guapo. Tan lindo. Tan alto. Tan fuerte. Tan... Blah, blah, blah. Ya. ¿Me ayudas, Mario? Mario. Mario. Oh, Malita. Pero tú. Tú, Malita. Tú no podrías ser feilla jamás, Malita. Porque tú. Tú eres una flor de otoño. Una nubecilla con rabo de paja. Una pelucita de bulín. No sé, Malita, tú eres... Acaraxo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mario, corre. Corre y saco pan de Dios de la casa antes de que me vea así. Oh, claro que sí, Malita. Aunque tu cara esté horripilante, lo voy a hacer. ¿Te vas a quedar así para toda la vida? Oh, claro que no, Mario. Que tu boca se haga chicharrón. Si yo soy linda, se reja. Esto va a ser hasta las doce de la noche nada más. Oh, Malita. Claro que sí. Te voy a ayudar. Te lo juro, Malita. Aunque tu cara esté como Meche Cabanillas. ¡Te lo juro! Mario, es por allá. Hola, soy Mario Baguettino. Disculpa. Mmm, qué rico que está este pan con chicharrón. Está casi tan buenazo como yo. Yo también tengo mi camotazo. Oh, vaya, querido amigo, ¿eh? Veo que sigues con la dieta del lagarto. Oye, ¿qué estás insinuando, gringainga? ¿Qué estás insinuando? ¿Acaso un galanazo como yo no puede disfrutar de sus domingos con un rico desayunazo? Oh, la verdad es que, hablando de domingos, tu madre llamó y dice que vayas a visitarla, ¿eh? No hay forma. No hay forma de que yo vaya a visitar a esa horrible vieja que es mi vieja. Me salen granos. Se me achica la glándula mamaria y así se me estruja el colon. ¿Y ahora cómo hago para que salga de esta casa? Oh, amigo. Digo, la verdad es que tu madre no llamó, es una mentirilla blanca, un chascarrillo, zanahoria. Lo que pasa es que ella está terriblemente enferma, ¿eh? Oye, no me engañes. A mí no hay forma de que mi vieja se enferme. Ella ha sobrevivido a los paquetazos de Hurtado Miller. Ha sobrevivido a la leche en sí con Alan García. Ha sobrevivido a los panes con chicharrón del canal. ¿Qué más le puede pasar? No, de verdad, de verdad está mal, ¿eh? ¿Estás hablando en serio, Pitufina? ¿Estás hablando en serio? Nunca he hablado, perdón, nunca he hablado más en serio en mi vida, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mario, 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 Mario. Mario, mi vieja está mal, yo tendría que ir a verla, pero, pero, teneme yo. ¡No tengas miedo, no tengas miedo! ¡No! Piensa en tu herencia, en la cantidad de billetes que debe tener debajo de esa falda. ¿Eh? Es verdad, es verdad, Mario, es verdad, es cierto. Mi madre tiene un cuerpo gigantesco. Ese cuerpo tiene que estar absolutamente adosado de billetes. Es verdad. Voy a irla a ver, Mario. Gracias. Un momentito, ¿eh? ¿Qué? Un momentito, déjame decirte una cosita. ¿Qué cosa? Dilo de una vez, Mario, dilo de una vez. Vamos. Un momentito. ¿Qué? No vayas a contradecir a tu madre en nada de lo que te diga. Podría ser peor, ¿eh? Mario, no la voy a contradecir, pero debo confesarte algo, Mario. Mario, uno, me están achicando los senos, y dos. Mario, Mario tiene medio. Oh, vaya que la fuerza te acompañe, ¿eh? Oh. Me quemó, ¿eh? Oh, vaya. Nos vemos, Luke. Adiós. 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 Oh, vaya, Luke. Tener miedo no debes. Tu padre es darvá-er. Tu padre es darvá-er. Oh, vaya. Pero qué gracioso me resultó mentirle a mi amigo, ¿eh? Lo voy a hacer más seguido. Sí que sí. Mario Chupacuete. Chupacuete. ¿Quién me llama, eh? Soy yo. ¡Ah, caracas! Oh, Dios mío, es martirio. ¿Se acuerda de mi nombre? Babeano Julia por mí, claro que sí. ¿Sabes qué? Te he traído un riquísimo jugo. Hecho de frutas selváticas maravillosas. Tiene camu-camu, ponte-ponte, chupa-chupa, raja-raja, chuchu-wati y rompe calzón. Claro que sí. Bebe lo que te gustará, ¿sí? Bébelo. Oh, vaya, mi querida amiga martirio. La verdad es que yo solamente tomo mi vasito de Juanito Caminante, 300 años, etiqueta seque. Sí, pero este es más rico. Este te va a poner en doremí fasolpa. No, nes. No, nes que no. No, sí. Tómatelo, chupacuete. Martirio. Martirio, qué lindo, Martirio, verte. Ay, Martirio, tu nombre es tan rítmico, es tan melódico. Martirio. Suena como a melancólico e infinito. Martirio. Martirio. Ya cállate la boca, oye, chulito sotil. No te soporto, la verdad. Ah, bueno, seguro lo quieres escuchar. No importa, no importa. Te lo diré cantando. Ya. Te amo desde el primer momento en que te vi. Hace tiempo te buscaba y ya te imaginabas así. Te amo. Venga, venga, venga. Ven acá, oye, capicho de barrio. Escúchame una cosa. ¿Qué pasa? Déjame en paz. No me gustan tus canciones, las odio. ¿No te gustan mis canciones? No, no me gustan. No importa. Entonces, ya sé. ¿Ya qué? Como el amor me embarga, te voy a decir unos versos de Felipe Pinglo. ¿Dónde has metido la mano ya? ¿Dónde has metido la mano en el pinglo? En mi Felipe Pinglo. Ya. Escúchame. Mi sangre, aunque es plebeia, también tiñe de rojo. Entonces, vete bien lejos, Cholito, y uno de piojos. Martirio es cuca. ¡Amami! ¿Quién es? ¡Amami, soy yo! ¿Quién yo? Ay, ¿por qué no se identifican? ¿Quién me toca la puerta? Lo único que me tocan es la puerta. ¡Qué horrible! Amami, soy yo, tu hijo, pan de Dios, el que sale en la tele. ¿El que sale en la tele y no da risa? No, no soy Homero Cristal y soy yo, Amami. A ver. Amami, soy yo. Ay, ¿qué haces acá? No hay Navidad, no es el Día de la Madre. ¡Vete! ¡A Mami, no! ¡Qué fastidio! ¡Mami! Enamorado estoy. ¡Au! Eso ya lo sé, hijito, no es novedad para mí. ¿Qué, lo sabe, mamica? No me diga que se me nota. ¿Se me nota? Es el amor que me embarga, mamica. Estoy tan enamorado. ¡Tan enamorado! ¡De martirio! ¿Qué? ¡Wow! ¡De martirio! ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me enamoré otra vez, mamica! ¡Mamica! ¡Ah! ¡Oh, vaya, pero una cosita! ¿No era acaso tu novia María Buenita, eh? ¿Quién? No, ¿qué te pasa? Nada que ver. Mi amor es... ¡Martirio! ¡No, no, no, no! Pero un ratito. Tu novia no es... ¡María Buenita! ¿Me llamaba? ¡Afíjate! ¿Qué estabas? Te estaba buscando. ¿Vamos a hacer las galletitas del amor? ¿Galletitas del amor? ¿Amor? ¿Amor? El único amor que yo conozco es el amor que tengo por martirio. ¡Martirio! ¿Qué? ¡Qué chistes tan mongos! ¡Hace mi angelito! ¡Carita de atún! ¡Ay! ¡Carita de atún! ¡Saca de la cabeza! ¡Carita de atún! ¡Le llaman carita de atún! ¡Ah! ¡Ángeles! ¡Carita de atún! ¡Ay! ¡Carita de atún! ¡Saca de atún! ¡Ay, Dios mío! ¡Amame, amame! ¡Déjale! ¡Perdón! ¡No, y lo peor es que me toca con estas manos! ¡Dime si no da asco! ¡Dios mío! ¡Esao, consíguete una cuenta de guantes! ¡Algo, qué vergüenza! ¡Amame, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me llena de grasa con sus manitas que estás comiendo papas fritas! ¡Qué asco! ¡No! ¡Mami, mami, son con chancuchitos de la segoviana! ¡Que nos ponen en el camerín bien ricos! ¡Ya! ¿Qué quieres? ¡Mamita! Quería saber si tú estabas bien. Tú no puedes gritar así a mami. Tú lo que tienes que hacer es meterte en tu cama, ponerte ese pijama de yute que yo te regalé y tomar su caspiroleta, ¿ya? El pijama de yute ese que me regalaste que pica toda la noche. Es horrible. ¿Por qué es tan tacaño este, ah? ¿Por qué eres tan tacaño? Me llevó una vez al chifa, mami. Ven que te invito al chifa. Dije, ay, milagro, porque este más tacaño que mandaba ser me llevó un chifa con un floreciente encima que en todos los platos había huevo de codorniz. Imagínense, chifa. ¡Ay, ya te estoy ahorrando, mami! ¡Con gusto! ¡Me gasté mi colonia! ¡Me gasté ahorrando para mi camioneta, pajero! ¡Que no sabe ni manejar! ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene y se queda atravesado en mitad de la pista! ¡Pasa como un miedo! ¿Por qué te compras alto carro? ¡Te queda grande ese carro! ¿Cuándo lo vas a entender? ¡Mami, laña! ¡Túrtame! ¡Me llenas de grasa el vestido! ¡Sí! ¡Qué asco! ¿Sabes qué? ¿Por qué no me tocó un hijo decente? ¡Un hijo alto! ¡Un hijo con anteojos como Tom Cruise, Tom Cruise, con su avión! ¡Ay, qué churro! ¡Eso es un hijo! ¡Ay, nervioso! ¡Perdón! ¡Te voy a matar! ¡Escúchame! ¡Es que yo soy galán! ¡A mami, yo soy galán! ¿Cómo vas a ser galán tú? ¡Tú eres un cojín de cera! ¡No eres un galán! ¡Mami el pavo! ¿Sabes qué? Voy a llamar un amigo. ¿Qué? Un enanito extranjero, medio loco. Pero él nos va a ayudar. Espérate un ratito. A ver, vamos a esperar. ¡Frodo! 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 ¡Eso ya mata! Aquí estoy. ¡Ay, ven, sígueme un ratito, ven! ¡Ah, mami! ¡Ah, mami! ¿Para qué has traído esta palta petita acá? ¡Ven, sígueme un ratito! Escúchame. Este chico de acá me lo he encontrado en la calle. Me ha dado mucha pena, lo he traído acá. ¿Tú crees que puedas transformar a esa cosa que está atrás, que parece un jabón Moncler? ¿Lo puedes transformar en una persona? ¡Ay, esas palabras! Por supuesto, nos llevaré a nuestra división y a redes de costal de tetitas. ¡Unton Clubs! ¡Adelante! ¡Andando! ¡Andando! ¡Anda, vas a ir a pasear! ¿Qué haces en tu camioneta pajero? ¿Qué haces? ¡Aún se va a llegar a la mami! Te enseñaré luego lo que es un misil. ¡Ay, ven, ven, ven! ¡Niño, chao! ¡Ay, me encantan estos enanos! ¡No le vayas a dar dando esa vaina que fumas, ah! ¡Amita, que me mira, chancho loco! ¡Amita! ¡Nailita no está! ¿Sí estoy, ah? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué cosa! Acá estoy, Martirio. Habla conmigo, no que comilla. Mírame a mí, háblame a mí, no le hables a ella. ¡A ella! ¡Caramel! ¡Ya basta, basta, por favor! ¡Amita, escúchame, por favor! Tengo un problema espantoso, présteme su oreja, ¿sí? Está bien, y mejor escúchala tú, porque yo estoy un poco ocupada. ¿Por qué Dios se te está hablando a ti? Está bien, Martirio, habla conmigo. Está bien, gracias por su oreja. ¡Martirio está muy triste, vaguetino! ¡No le da bola! Ella quiere ponerle la pócima y no se deja tomar. No sé qué hacer, porque pasan las horas y todavía no me lo chapo. Y la verdad es que ya se me está secándola. La cabeza. Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dile que déjame lloritear y le ponga la pócima en el whisky. Justamente lo que yo le iba a decir, tenías que adelantárteme, ¿no? ¡Pero no lo dijiste! Eso es, eso es, u otro, yo tiene razón en el whisky. Gracias, amitas. De nada, Martirio. Me dijo a mí. De nada, Martirio. A mí me está hablando, ¿qué se está hablando contigo? ¿Está hablando conmigo? Siempre te metes, ¿no? ¿Puedes dejar de hablar un rato? ¡Arriba, gordo! ¡Es el momento de volar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Estoy listo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Al suelo, cabos manitas, arrastrándose! ¡Al suelo! ¡Muy bien! ¡Es un momento de regreso! ¡De regreso! ¡Muy bien! ¡Pasa, soldado! ¡Anda! ¡Salte! ¡Arriba! ¡Por ahí! ¡No! ¡Por ahí! ¡No! ¡El entrenamiento sigue ahora arriba! ¡Te va todo una bailarina! ¡Y de regreso que sale! ¡Soldado! ¡Como hombre! ¡Así! ¡No! ¿Qué significa esto? ¡Arriba, soldado! ¡Eso no es una fiesta! ¡Eso es el dragón! ¡Eso es el que es, soldado! ¡Eso es el que es, soldado! ¡Soldado! ¡Eso es despreciable! ¡Mi reperto! ¡Este a depresión de todo! ¡Carita de atún! ¡Ay! ¡Carita de atún! ¡Saca de la cabeza, hijo! ¡Carita de atún! ¡Le llamo en carita de atún! ¡Ángeles! ¡Carita de atún! ¡Ay! ¡Carita de atún! ¡Ya, pues come, Martín! ¡No voy a comer! ¡Te los he preparado! ¡Ay, arráncate los pelos de Lalo! ¡Oye, no voy a comerte un maldita galleta que huele a calzón de loca! ¡Ay, carita! ¡Mírate cómo estás! ¡Te deje de comer! ¡Estás toda flaca! ¡Te lo he hecho un palo! ¡No seas hipóquita, oye! ¡No, sí te has hecho una cerda! ¡No, ya fui! ¡Me encanta verte con la boca llena! ¡Ah, sí! ¡Vamos, llena ese vestido! ¡No, no, llena ese vestido! ¡Angelito, estabas acá! ¡Ah, qué bueno que llegaste! ¡Oye, increíble, Hulk! ¡Hazme el favor de llevarte acá al Chambelán y estar ahí fuera de acá! ¡No tienes comida! ¡Ay, Martín! ¿Por qué hablas así de angelito? ¡Si angelito es lindo! ¡Deberías estar contenta que él te quiera! ¡Ay, sí! ¡Tú también eres linda! ¡Con sus zapatitos talla 34! ¡Los puedes colgar en el espejo del taxi! ¡Perfecto! ¡Qué! ¡Y su pinta de Don Pedrito! ¡No es linda! ¡Ay, sí! ¡Linda, soy linda, Chito! Espérame, mi amor, un ratito, ¿ya? Oigan, ¿sabes? Mira, si te haya venido con toda tu mancha, no te necesitamos. ¡Váyanse! ¡Hijo y angelito! ¿Por qué no le estás haciendo así? ¿Por qué te estoy haciendo el bajo? ¡No quiero que me hagas el bajo! ¡No quiero que me hagas nada! ¡Váyanse todos ustedes! ¡Váyanse! ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué te pasa? Ya no me está gustando este juego, ¿ah? ¿Cuándo te estamos haciendo ese juego? ¿Cuál juego? No es el mismo juego, es la verdad. ¡Hala, Javi! ¿Qué cosa es la que se va? ¡Soy yo por mi madre meterme cien petajas al hilo! ¡Me siento harta! ¡Mira lo que has hecho! ¿Ya se molestó Martirio y ahora? ¡Martirio! ¡Martirio, martirio, martirio, martirio! ¡Angelito! Parece que de verdad se enamoró de Doña Canica. ¿Primero perdí al pansoño y ahora voy a perder a mi angelito? ¡Ah, no! ¡Eso sí que no lo voy a permitir! ¡Seré sonza! ¡Pero no sonzonaza! ¡Algo voy a hacer! Porque si no, me pongo rico entre furiosa y cuando me pongo furiosa, me pongo horrible. ¡Mira! Mostra, mostra, mostra esa cariña, mostra. Mostra, cinturinha, mostra. Mostra, mostra esa peniña, mostra. Mostra, mostra ese bum bum. ¡Bum bum! ¡Ay, qué rica estoy! ¡A mami! ¡Ay, se acabó la fiesta! ¡A mami! ¡A mami, ayúdame! ¡Ayúdame, mami! ¡Atrá este soldado! ¡Atrá este! Tratamos de hacer de él un Tom Cruise y salió este adefesio. ¡A mami! ¡Ay, qué pasó! ¡A mami, ayúdame! ¡A mami! ¡Vaya de cálculo! ¡A mami! ¡Ven acá! ¡Mariquita! ¿Qué pasó? Te lo entregué para que hagas de él un hombre. ¿Qué se hizo la princesa caballero? ¡No, lo intenté, croqueta! ¡Lo has dejado como la paisana Jacinta! ¡Es cierto! ¡Por ese la hermana gorda de la chilindrina! ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? ¡A mami, a mami! ¡Por favor! ¡No le pegues a mi hijo! ¡Sólo le pego yo! ¡A mami! ¡No le pegues a mi hijo! ¡A mami, a mami! ¡A mami, a mami! ¡Ay, a mí también le quiero pegar! ¡Ya está! ¡Se me sube la mano! ¡Ay! ¡Tú no me toques! ¡A mami, a mami! ¡Menos con esas manos! ¡Me suñentas! ¡Qué asco! ¡A mami! ¡A mami! ¿Tienes mentolátum? ¡O curita! ¡O algo! ¡Curita en la iglesia, hijito! ¡Acá no tengo nada! ¡Ten corup! ¡Ya, ya, défilé! ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas a tu programa? ¿Qué haces en mi casa? ¡Oye, Domingo! ¡Ándrate a tu carita de atún! ¡Ay, que no das risa! ¡Ya, cha, cha, cha! ¡Defilé, soldado de fin! ¡Defilé! ¡Me voy a ir a los dos! ¡Ya, chao! Ay, Frau, disculpe, ¿eh? ¿No tú sabes qué? ¿Por qué no te quedas un rato? ¿Qué tienes que hacer? Frau Jonathan. ¡Ah, yo tampoco! ¡Hagamos algo! ¿Qué te parece si bailamos a Chevalía? ¡Ay, un poco de chuchuca me viene bien! ¡Ay! Voy a ponerme carmín en la buña. ¡Qué lindo, eh! ¡Sí! ¡Mario Chupacabra! ¡Sí! ¡Mario! ¡Oh, vaya! Me buscaba, señora Martirio, ¿eh? ¡Ay, claro que sí! Te busco desde que te encontré. ¡Mario le gusta Martirio! ¡Mario le gusta Martirio! ¡Mario le gusta Martirio! ¡Mario le gusta Martirio! ¡Mario le gusta! ¡Le gusta mucho! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! Me pongo coloradete, me sonrojo todo, tomatito me pongo. ¡Ah, sí! ¡Un momentito! ¡Uy, relleno! ¡Una cosita! ¡Ay, qué cosita! ¡Una cosita! ¿Qué? ¿No debería decirle usted estas cosas a su novio? ¿Es el chofer ángel? ¡Ah, ese churrupaco! ¡No, a mí no me gusta! ¡Más bien cambiamos de tema, Mario Baguettino! Escúcheme bien. No quisiera que le invitara otro vasito de whisky, ¿qué dice? ¡Oh, sí! Otro vasito de whisky, para tomar a dos manos, ¿eh? ¡Exacto! ¡Sí que sí! ¡Aquí está! Tómeselo, tómeselo todo. ¡Oh, sí! Sí, sécaselo, séquelo. ¡Ah, su salud! ¡Eso es! ¡Mario! ¡Malita! ¡Me necesita! ¡Allá voy! ¡No, no! ¡Tome, tome! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Tamales de Guaura! Y ahora que Michi ganado con este trago, lo pondré en la mesa como manda el guión. ¡Malita! ¿Estás aquí? ¿Para qué lo llamaste? Te dije que no lo llames. ¡Te lo llamaste! ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! ¿Con quién hablas, malita? ¡Oh, Mario! ¡Malito! ¡Mátala! ¿A quién? ¿A quién va a ser a la que está allá, Mario? ¡Mátala a la que está allá! ¡No! ¡Mátala a la que está allá, Mario! ¡Mátala a la que está allá, Mario! ¡Malita! ¿A quién es que me vaya, Marita? ¡No, Mario! ¡Quédate conmigo! ¡No! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, Mario! ¡Quédate conmigo! ¡Malita, vamos a hacer una cosa, eh! Voy a dar unos pasos hacia atrás, muy lentamente, y me voy a retirar, ¿ya? Mira, uno... ¡Ah! Carita de atún ¡Ay! Carita de atún ¡Saca de la cabeza, hijo! Carita de atún Te llamo en carita de atún ¡Ah, cángeles! Carita de atún ¡Ay! Carita de atún ¡Saca de atún! ¡Uh, uh, uh! ¡Miren qué regia! Con estas chapas tan lindas que me he puesto Y estos moños súper atrevidos De hecho, lo conquisto ¡Mira! ¡Oh, Ángel! ¡Ciao! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Martirio? ¡Ah! ¡Oh, Ángel! Ángel, ¿qué te parece si tú y yo... Y tú y yo nos vamos a un lugar cálido, solitario y acogedor? ¡Au! ¡Muerde! ¿Tú y yo? No, y si no va Martirio... No, 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 si no va Martirio yo no voy a ninguna parte Porque la vida sin Martirio para mí es un Martirio Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Martirio Por las noches yo lloro por ella Y solo sé que se llama Martirio Martirio, 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 Martirio ¡Wiu! ¿Qué le pasa? ¡Sálvese quien juega! ¡Sálvese quien juega! ¡Ay! ¿Y adónde vas, churrito? ¡Qué lindo! Adiós, señora, ¿eh? ¡Maria Buenita! ¡Maria Buenita, tú sabes a dónde se ha ido el churro! Ya no sé nada, Martirio, ya no sé nada Ya no entiendo nada ¡Ay, Dios mío! Yo creo que estamos en esos días ¡Mario Boquichino! ¡Espérame! Esto es horrible Se lo juro que es horrible ¡Oh! ¡Oh! El pichón de dinosaurio está llorando por mis golpes ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Cómo estás, hermanita de Ferrando! ¡Deja de llorar por mí! ¡No llores más! ¡Estos, estas defectuosas manchas faciales se pueden arreglar! ¡Chanchita! ¡Te tengo una pregunta! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú sabes por qué Ángel está persiguiendo a Martirio? ¡Ah! ¡Mario! ¡Ay, qué vas a saber tú! ¡Anda, dale al el láctal a tu chanchito, chanchita! ¡Ja, ja, ja! O sea, chanchita ¡Bacán! O sea, monstruo Ahora me dicen chanchita Me han dicho Juan Gabriel Me han dicho cuerpo de jabón Ahora me dicen chanchita ¿Quién? La chica que invitamos a hacer el programa ¿Por qué? Porque la verdadera chanchita de Johanna San Miguel No consiguió un sultán en la farmacia ¡Claro! ¡Usted! ¡No! ¡Monstruo! ¡Monstruo! Que me digan chanchita ¡Bacán! Ahora que me digan chanchita en Wong En Santa Isabel ¡Bacán! ¡Chanchita! ¡Bacán! Díganme chanchita cuando quieran Perfecto Ahora La chanchita Tiene que tomar el jugo Porque la historia se lo pide ¡Bacán! La chanchita va a tomar un jugo ¡Chanchita! ¡Ja, ja! ¡Tu mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico juguito! ¡Oink! ¡Chanchita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi angelito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi angelito! ¡Mi varita! ¡Mi rendidora! ¡Varita! ¡Ay! ¡¿Dónde estoy?! ¡En el set de frecuencia latina que vive en ti! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Chicas de Villa María! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿No se olvidan que en octubre es el Spirit Day y tenemos que preparar todas las porras? ¿No sé qué? ¡Hurray! ¡Hola! 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 No, o sea, de ninguna manera se dan cuenta porque yo vengo con todas mis energías súper rubias a llenar este set y me van a contestar así de ninguna manera. ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no! ¿Y para qué vas veniendo? ¿Qué es lo que quieres? ¡Ja, ja, ja! Escúchame una cosita, Cromañón. Perdóname. ¿No veías que otra vez nos confundimos y que estabas llamando a Johan Sotil y vine yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Bueno, pues entonces para qué soy buena. Dime una vez. ¡Ay, Angelita! Es que ahora sí que ya no me queda absolutamente nada. Mira, Ángel, que era la única persona que de verdad me querías, ahora resulta que se muere por la martirio. ¿Por martirio? ¡Uf! Entonces, ¿sabes qué, Cholita? Ahí sí perdiste horriblemente. ¿Martirio? ¿Ese personaje maravilloso interpretado por la riquísima Yona San Miguel? No, porque de verdad hay que decirlo. Esa chata está buenaza. Buenaza. Súper, súper linda. Súper, súper flaca. Súper, súper sexy. Sí, de hecho. Sí, sí. Oh, ya fui, ya. Ah, ya fuiste, ya fuiste, ya perdiste. ¡Ay, gracias por la ayuda! Ay, Angelita, ¿qué voy a hacer? Mira, en la mañana Ángel se moría por mí como siempre. Ay, sí. Y después de que se tomó ese jugo se volvió un sonso. Ay, perdón. ¿Estás diciendo que tomó un yugo y se volvió sonso? ¿No era sonso ya, eh? Ah, no. Sí, ha siempre sido de contra sonso. Pero sonso en el sentido de que se enamoró de Martirio. Mira, Martirio le preparó un jugo a Mario, porque Martirio se muere por Mario. Pero Mario no se lo tomó, se lo tomó Ángel. Y a partir de ahí, Ángel... ¡No lo pasé! ¡No! 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 Kiko, recién te has dado cuenta. O sea, recontra, corcha, eh. ¡Recontrataba! ¡Eres un grande más bruta que yo no hay! ¡No pones el tipo en eso! Pareces a Jenet Marbosa, te lo juro. ¡Una corchaza! ¡Recontra! ¡Recontra, corcha! Bueno, pues, entonces ahora quiere martirio, dices tú ¿Puedes creer que quiere martirio? ¿Esa en gana cuánto mide martirio? ¿Cómo pueden creer a alguien tan chiquito? ¿Cuánto medirá esa vaina? Metro y medio, mide Metro y medio, mide martirio ¿Cómo vas a medir metro y medio? Tú le preguntas ¿Cuánto mide? Metro y medio No puede ser, puede ser Por lo menos metro cincuenta y uno ¿Qué medir metro y medio? Un pitbull, mide metro y medio ¿Qué te ríes tú? Oye, más respeto Ay, yo tengo la culpa que mi madre sea recontrachata Y mi viejo sea recontrachata Y me han dado a tomar leche en sí ¿Qué culpa tengo? Alan García Alan García, te odio Enana, tío Bueno, soy enana, ¿y qué? Bueno, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos esto? Trae tu machete y lo desencantamos ¿Tú lo puedes desencantar? Por supuesto, Chuelita Y yo hago un curso súper, súper lindo Súper, súper regiado con el chamán del Tuno Guapísimo, riquísimo ¡Yeeeeee! ¡Lo voy a traer! O sea, que tiene contra la chata ¿Te das cuenta? Seré chata, pero recontrapicosa Este lechón es mío, ¿ya? ¡Caramba, deja! Esta terma es mía ¡Es mi terma! ¡Es mía! ¡Es mi valor! Oye, no te va a hacer caso a ti, pinchi pinchi ¿Qué? A ti tampoco te va a hacer caso Lo único que se pone panties en invierno ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pero se vea! ¿Cómo extraña? Realmente, entre Carlos Carlin y Carlos Alcántara Prefiero quedarme con mi perro, mira ¡Caramba, puera! Maldito, angelito, no sabes Entró, este... Una paloma enorme a la cocina Y te está comiendo las galletitas que le hiciste a Martirio ¡No, mi paloma, no! Oye, pata de búfalo ¿Cómo que... ¿Cómo que le está haciendo galletitas a mi chancho borracha? ¡Ah! Este pastrulo también cayó Este... ¡Ay! Martirio está en la cocina Dice que vaya Que te tiene una sorpresita ¡Uy! ¡Qué rico! Tanto cebito para mí ¡Ah! Ahora sí Los dos volverán a ser míos ¡Uh! Knockout Todos tuyos Sí, no... No estoy segura, la verdad Yo quiero probar Yo quiero probar A ver si... ¿Están bien dormidos? ¡Au! ¿Están bien dormidos? ¿Qué fue? ¡Cállate! ¡Au! No, este de acá hay que probar bien ¿Sí o no, chicos? ¡Sí! A ver, ¿estás dormido, chanchifante? ¿Estás dormido? ¿Estás recontra? ¿Bien dormido? ¿Quieres probar? Sí, está recontra ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Están recontra dormidos Y ahora sí, paso siguiente A escupir el menjunje ¡Ay, ay, 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 ay! Mosca, Juan Gabriel, recontra mosca Vamos a pasar por aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mosca, el payaso tonto lindo ¡Bacán, chévere! ¡Ahora está el payaso! Y ahora sí Me voy Súper, súper linda Súper, súper reje y volando Porque este menjunje Me ha caído como el Hortensio Guevara, ¿ok? Y después con unos pedales con juguete bravazo ¡A torar el Shangri-La! ¡No te haces, Angelito! ¡Despiértense! ¡Despiértense, chicos! ¡Ah! ¡Ay! Ay, ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pa? Antes no me dolía la cabeza y ahora sí ¡Arrímate, chanchita! ¡Ay! ¡Ay, qué puestos, Angelito! ¿Cómo te sientes? Ay, a mí me duele la... La cabeza me duele mucho ¿Por qué, ah? ¡Ya volvió a la normalidad! ¡Yay! ¡Ay, basta! ¡Basta! ¡Ay! ¡Te quiero mucho, Angelito! ¡Ay, yo también! ¡Oye, pinina hinchada! ¡Es para mí! ¡No hay besos! ¡No, tú espérate a Navidad que te coman, chan! ¡Ay! Por favor, un besito ¡Muertidio! ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a Cabece Chuncho? ¿Por qué grita así? Voy a ver ¡Ay! ¡Ay, marionita! ¡Muertidio! ¡Oye, Eres Andromesa! ¿No estás escuchando que te está llamando la Mona Lassia? ¡Ah, claro que sí, Serripante! Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Está desesperada Porque te estaba esperando a ti Todo el capítulo se estaba arreglando Sacándose los bigotes Afeitándose la nariz Es decir, está hecho una mamá ¡Gisela, parece! ¡Gisela, parece! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué hambre le tengo a Gisela! ¡Te fregaste, Carmona! ¡Te fregaste! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Tienes que ir arriba porque te está esperando con Winnie Pooh, listo! ¡De verdad, sí! Muy bien, porque ¿sabes qué? En este capítulo me han destruido Así que bien, me caería un jugueteo loco Anda, anda, te va a gustar, te va a gustar Además, ¿sabes? Tú lo sabes perfectamente ¿Qué? Que en época de guerra Cualquier hueco es trinchera ¡Eso es! ¡Arraba, idiota! ¡Amar a mis dos! Esto se merece una juergaza de la grandísima ¿Sí o no, Amador? ¡Chicos, empeñar la cámara por mi madre! ¡Sí! Pasito para bailar Pasito para gozar Para bailar Pasito para bailar Ayer dijiste que te quiero Y no te puedo olvidar Por eso estamos juntitos Juntitos para gozar Pasito para bailar Pasito para gozar Pasito para bailar Y no te puedo olvidar La frecuencia latina Vive en ti con gare Y no te puedo olvidar Pasito para bailar 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 Pasito para bailar